Mmm, excelente. Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez. Mañana más tarde todos mis recuerdos te han de perseguir. Si hoy tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti. Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir. De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz. Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí. Tengo un despecho en mi vida, siento un dolor en mi alma. Prometí ya no beber, sin embargo no he cumplido, pudo más este dolor. Y encima está mi pena, yo la amé con gran pasión, y hoy se ha ido de mi lado. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Pero no voy a llorar, creo que no vale la pena. Si mi amor no comprendió, si despreció mi cariño, quizá el tiempo volará. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Cuéntame cómo te va con el otro que ahora tienes. Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada. Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía. Un retrato me has dejado, y él amarga más mi vida. Cuando lo contento pienso, que tú estás en otros brazos. Ven y lleva ese retrato, y dáselo al otro que ahora tienes. Ven y lleva ese retrato, y dáselo al otro que ahora tienes. Ven y lleva ese retrato.